Gracias, María Cristina. Por favor, le ruego a los demás prender también su cámara. Bien, hoy vamos a comenzar un tema sobre el cual les voy a mandar una tarea. La tarea va a estar relacionada precisamente con el video de esta clase. Apenas se termine, lo subo. Lo van a tener en YouTube. Y el día de mañana les voy a subir algunas preguntas que espero que ustedes las contesten. Va a ser a modo de prueba las preguntas. Va a ser tipo examen. Pero la idea es que ustedes se tomen su tiempo para contestarla. Primero, viendo el video y vamos a hacer las preguntas sobre el tema del video, más un texto. Les voy a subir y que deben de leer. La tarea es para el día. Hoy es. Perdón, hoy aquí estamos. 23, 23. 23, 24, 25 para el 26. ¿Ok? Entonces, el 26 ustedes entran, hacen su prueba. Y es porque necesito eso para poder complementar la nota del examen. Y poderle subir su examen también. Obviamente. ¿Qué va a ser el tema de hoy? Vamos a ver cómo ha evolucionado el PIB per cápita de América Latina a lo largo de los últimos años. Y por qué es importante ver la evolución del PIB per cápita de América Latina a lo largo de los últimos años. En sí, qué cosa significa el PIB per cápita. Qué representa el PIB per cápita para ustedes. A ver, Luis Miguel, cuéntame. Te escucho. El PIB per cápita representa, se podría decir, lo que le correspondería a cada habitante del total que ha producido una nación. Esa es la idea, esa es la idea más simple. Es la idea que la generalidad de las personas tienen. Pero es importante que comiences a pensar como economista. Ya. ¿Ok? Esa es una idea que podría tener un médico, un abogado. Un ingeniero, un vendedor de chalchipapas de la esquina. Pero un economista tiene que tener una idea bastante más precisa de eso. El significado del PIB per cápita es un significado dual. Podemos verlo por el lado de la demanda y podemos verlo por el lado de la oferta. Podemos verlo por el lado de el reparto, como tú dices, potencial. Pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de lo que significa la capacidad de una sociedad para generar riqueza. ¿Cómo se genera la riqueza, Luis Miguel? ¿Quién genera la riqueza en una sociedad? ¿Le respondo o es retórica la pregunta? ¿Qué cosa es la riqueza, primero que nada? Cuando hablamos de generar riqueza, ¿de qué estamos hablando? Perdón, ¿me puede repetir? Se cortó, no sé si está mal. Ya, cuando hablamos de generar riqueza, ¿quiénes generan riqueza en una sociedad? Bueno, no estoy seguro, pero podría ir por la idea de los... Acuérdate que ya estás en cuarto año de economía. No me puedes decir un estudiante de cuarto año, de octavo semestre, no me puedo decir que no estás seguro de quién genera riqueza en una sociedad. Tienes que hablar con un poco más de firmeza. Que yo piense igual que tú o no, es otra cosa. Probablemente pensemos distinto. Tenemos derecho a discrepar. Ok, lo que tú no me puedes dar, no puedes tener el lujo de decirme, no sé. Te lo explico de otra manera. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al médico? Muchísimo, no recuerdo. Bueno, no recuerdas. ¿Qué pensarías tú si tú le preguntas al médico, mire doctor, me duele la cabeza? ¿Qué puedo hacer? Y el médico te da la respuesta que tú me diste. No sé. De pronto puede ser. ¿Volverías donde ese médico? No, claro que no. Ok. Con el economista es exactamente igual. Con un arquitecto es exactamente igual. Arquitecto. ¿Y usted cree que esas columnas aguanten el edificio? No sé, vamos a ver qué pasa. No sé, vamos a ver qué pasa. No. Eso no tiene sentido. O sea, no vamos a construir un edificio a ver si se cae. Explico. Es decir, debemos de tener certeza. No estamos en primer semestre. Estamos en cuarto semestre. Liffey, ¿qué querías decir? Bueno, quería comentar algo con respecto a lo del Pilar. Y bueno, lo que comentó mi compañero. Primero, el arquitecto más bien diseña los planos. Quien está encargado del material de construcción vendría a ser el ingeniero civil. Y dependiendo de él, uno puede que aguante el peso. Perfecto. Ahora, y si el ingeniero civil dice estos planos son incoherentes. Por ejemplo, la distancia entre los pilares no es la adecuada. ¿Qué es lo que te está diciendo el arquitecto que hizo un mal diseño? ¿Tú confiarías en un arquitecto que haga un mal diseño? Sí, es posible. Si el arquitecto diseña el edificio de manera desequilibrada en términos de lo que la estructura va a pesar. ¿Tú confiarías en ese arquitecto? El arquitecto tiene que saber. El hecho de que no sea el que maneje los materiales no significa que no sepa física. La explico. Un arquitecto que no sabe física, que no sabe balancear los pesos, que no conoce lo que es la mecánica de los pisos o de los suelos. Simplemente no es un arquitecto. Exactamente. Un economista que diga yo lo sé a algo que es tan elemental. Yo sé que, Miguel, tú no lo has dicho porque no lo sabes. Tú lo has dicho porque tienes miedo de opinar. Pero en esta clase nadie puede tener miedo de opinar. Todos tenemos que defender nuestras ideas. ¿Ok? A ver, Liffey, ¿qué es para ti el Producto Interno Bruto per cápita? ¿Qué representaría? A ver, tomando en cuenta que el Producto Interno Bruto es todo lo que básicamente se produce y es una cuenta, específicamente en macro, donde vemos el nivel de producción de un país en general, al verlo de forma pre-capital, estaría tomando en cuenta que es una forma comparativa para medir la riqueza de un país o el desarrollo de un país con respecto a otro, tomando en cuenta ciertas diferencias que podían existir, como lo que es la cantidad de tecnología presente. A ver, al menos desde mi punto de vista sería eso. A ver, para poder contestar la pregunta, primero tenemos que saber quién produce riqueza y cómo se produce la riqueza. ¿Ok? Y esa es la pregunta fundamental que debe contestarse todo economista. Primero, ¿qué cosa es la riqueza? Bueno, la riqueza es lo contrario de la pobreza. Empecemos por la pobreza. ¿Cuándo consideramos que un país es pobre? Cuando su población no produce lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Ese es un país pobre. Entonces, el PI per cápita me permite de alguna manera medir pobreza y riqueza. ¿Saben qué? Pobreza y riqueza son dos formas de decir lo mismo. Cuando yo hablo de riqueza, estoy hablando de capacidad para satisfacer necesidades. Cuando hablo de pobreza, estoy hablando de necesidades insatisfechas. Pero ese PI per cápita, ¿qué es lo que me está midiendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? No me está diciendo lo que le corresponde a cada uno. No. Lo que me está diciendo es, ¿qué capacidad tiene una sociedad para satisfacer la necesidad de su población? ¿Qué tan rica es una sociedad? En términos del número de sus habitantes. El PIB no nos dice mucho. China tiene un PIB que es descomunal. India tiene un PIB que es descomunal. Pero en cambio el PIB per cápita nos dice qué tanta es la riqueza que se genera en relación a la población que consume en esa sociedad, pero también que trabaja en esa sociedad. Entonces, yo mido el PIB per cápita en dos dimensiones. La dimensión del consumo en términos de la capacidad que tiene la sociedad para satisfacer esas necesidades. Pero también lo tengo que medir en términos de la producción. ¿Qué tan productivo es una sociedad? Y tenemos que entender algo. La producción es consecuencia directa de la actividad humana. Tanto del capital como del trabajo. ¿Qué cosa es una sociedad con un PIB muy bajo? Pues es una sociedad que produce muy poco. Tiene baja producción y tiene baja productividad per cápita. Entonces, si yo comparo la sociedad suiza con la ecuatoriana, yo digo que en Suiza el PIB per cápita son 90 mil dólares anuales. En Ecuador el PIB per cápita son 5 mil dólares anuales. Estoy diciendo aquí que la sociedad suiza produce 20 veces más que la sociedad ecuatoriana. Que cada trabajador suizo produce 20 veces más que un trabajador ecuatoriano. o que las posibilidades de los suizos de satisfacer sus necesidades son 20 veces mayores que las de los ecuatorianos. Por eso es importante entender el PIB per cápita. Tenemos que entender como economistas que la única forma de producir riqueza es decir, la única manera que una sociedad tiene de satisfacer necesidades es produciendo. No hay otra. No existe otra. si alguno de ustedes cree que existe otra manera de satisfacer necesidades por favor dígala. Yo puedo decir Ecuador es un país muy rico. ¿Rico? ¿En qué? Bueno, pues es que tiene petróleo, tiene hierro, tiene cobre, tiene oro y eso ¿dónde está? Bajo la tierra. ¿Y eso ¿para qué sirve? Para nada. Porque la riqueza es riqueza en el momento que la tenemos disponible para usarla, para aplicarla a la satisfacción de necesidades. Pero mientras está debajo de la tierra eso no sirve para nada. la riqueza es útil en la medida que yo puedo intercambiarla. Toma este oro y entrégame estos carros o entrégame estos tractores o entrégame estas papas o entrégame estas gallinas. Pero yo no te puedo decir mira ahí tengo el oro debajo de la tierra entrégame unas gallinas. no pues lo tienes que extraer lo tienes que trabajar lo tienes que obtener un país no es rico por lo que tiene en el subsuelo hasta que no lo ha sacado a flote hasta que no lo ha convertido en bienes materiales entonces la riqueza la miramos en términos de la capacidad que tiene la sociedad para producir y esa capacidad depende básicamente de dos factores productivos el capital ¿qué cosa es el capital? pues son bienes que sirven para obtener otros bienes son bienes que sirven para facilitar el trabajo humano ¿qué significa trabajar? trabajar significa producir transformar la naturaleza transformarla en bienes ¿estamos claros? entonces cuando analizamos el PIB per cápita de un país no solamente debemos de pensar en términos de consumo debemos de pensar en términos de la capacidad que ese país tiene para producir bienes y servicios cuando vemos cómo aumenta esa capacidad es justamente cuando estamos hablando de cómo ese país está desarrollando en términos de cómo a través del trabajo de sus habitantes se logra agregarle valor a las cosas darle valor a las cosas el petróleo no vale nada debajo de la tierra el petróleo vale cuando lo he sacado de la tierra lo puedo convertir en combustible lo puedo convertir en agroquímicos lo puedo convertir en gas en cualquier otra cosa la tierra no tiene valor si no está trabajada aunque hoy le damos otro tipo de valor a la tierra también ¿no es cierto? con los bosques por la capacidad que tiene para producir oxígeno un desierto más allá del atractivo turístico que le podamos dar no genera valor salvo que convencernos a medio mundo de venir a visitarnos y a gastar su dinero conociendo el desierto entonces el desierto entonces el desierto tiene valor porque lo estamos convirtiendo en un bien útil que podemos intercambiarlo por otros bienes ¿ok? el comercio en esto es fundamental el valor de las cosas como lo determinamos a partir del intercambio María Cristina estoy escuchando a una criptadurita por ahí muy linda si te vuelves a pagar no la amenaces ok estamos claros los economistas tenemos que pensar como economistas y por eso lo que les voy a pasar el primer capítulo el introductorio quiero que lo lean muy bien y quiero que lo entiendan ¿ya? es decir la razón de ser del economista es entender lo que les estoy diciendo como la razón de ser del médico es entender que toda enfermedad corresponde a un desequilibrio ¿por qué el médico te manda medicinas? porque ve que estás desequilibrado estás descompensado ¿qué es lo que te genera esa descompensación? pues puede ser la infección puede ser lo que sea y de acuerdo a la descompensación que tienes de acuerdo al desequilibrio que tiene te manda una medicina ¿para qué? para que restablezcas tu equilibrio ese equilibrio se llama la salud ¿estamos? el economista es un médico social ¿cuál es la enfermedad que nosotros tratamos? fundamentalmente la pobreza ¿qué cosa es pobreza? pues escasez es decir todos somos pobres de alguna manera porque a todos nos hace falta algo en todas las sociedades algo hace falta ¿cuál es nuestro trabajo? observar esa pobreza y superar esa pobreza ¿cómo? organizando la producción capital y trabajo pero también con el intercambio con el comercio un país puede producir muchas cosas que no sirven para nada a ellos no les sirve pero les sirve a otros que tienen cosas que nosotros necesitamos entonces a través del intercambio también podemos satisfacer necesidades vamos a ver cómo se ha desempeñado cómo ha crecido el PIB per cápita del mundo y de América Latina desde 1960 veámoslo hasta el año 2016 observen América Latina es este que está en rojo el PIB per cápita del mundo es el que está en azul esta línea gris es un indicador que yo he construido lo construí para este trabajo yo busco aquí un cociente yo divido el PIB per cápita de América Latina lo divido para el PIB per cápita del mundo entonces para 1960 ese cociente me da 0.84 para 1972 ese cociente me da 0.73 ¿cómo debo entender el 0.84 como debo entender el 0.73 pues simplemente es el porcentaje del per cápita del mundo que tiene América Latina veamos en 1960 si ustedes se dan cuenta las dos líneas están muy pegaditas pero si ven que avanzamos hacia 1972 vemos que esta línea está bajando ¿por qué? ¿alguien me lo puede explicar por qué esta línea baja? si la hemos construido dividiendo el PIB per cápita de América Latina para el PIB per cápita del mundo ¿cuál es la razón por la cual esta línea gris baja? ¿cuál es la razón María Cristina ¿qué piensas tú? ¿qué piensas? Peter ¿qué piensas? hay mucha volatilidad en lo que es América Latina ¿cómo? yo que es muy volatil no es muy estable ¿quién está creciendo más rápido ¿el mundo o América Latina? el mundo y América Latina parece quedarse atrás parece que crece mucho más lento ¿no es verdad? hay un crecimiento más lento de América Latina entre 1960 y 1972 el crecimiento de América Latina es tremendamente bajo claro que crece América Latina por supuesto que crecen los países latinoamericanos el problema es que otros países del mundo crecen mucho más rápido que América Latina entonces significa que otros lo están haciendo mejor que nosotros que otros países están saliendo combatiendo la pobreza mejor que América Latina piense que la línea roja está subiendo pero sube a un ritmo más lento que la línea azul hay una divergencia en términos de ritmo de crecimiento económico ¿y eso a qué se debe? ¿alguien me lo podría decir? ¿a qué se imaginan ustedes que es esta caída entre 1960 y 1972? Estefano ¿qué piensas? Génesis ¿qué piensas? Algo tiene que pensar no importa que esté equivocado pero algo tiene que pensar a ver vamos al mismo escenario fueron al médico con un dolor de cabeza se sentaron frente al médico le dicen doctor me duele la cabeza se me revienta el médico se sienta frente a usted y se queda callado economista dime investigándolo como usted nos pregunta qué pasó en el año 60 está lo que es la la guerra de Vietnam como si sea relevante los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos la revolución cultural china creo ¿la qué? revolución cultural de China si todos esos son hechos históricos tienes razón pero ahí hay un problema la guerra en Vietnam que termina por acá por el 68 más o menos es una guerra que se produce en un país asiático pero parece que no ha frenado el crecimiento del mundo la revolución cultural china se produce en China y afecta a China pero parece que el efecto fuera de China es mucho más fuerte porque el resto del mundo sigue creciendo me encanta tu respuesta me encanta tu respuesta y te felicito por tu respuesta pero eso todavía no me sirve para explicar porque eso me serviría para explicar si el resto del mundo se hubiera frenado y América Latina estuviera volando entonces yo diría ah debido a estos acontecimientos el mundo dejó de crecer y América Latina lo superó pues la película no es así la película no es así la película es todo lo contrario el resto del mundo siguió creciendo y América Latina creció mucho más lento que el resto del mundo a pesar de no tener guerra a pesar de no haber tenido esta revolución cultural que tuvo China Estados Unidos siguió creciendo Peter cuéntale será porque los países de América Latina no piensan a largo plazo los problemas que pueden haber diferentes escenarios hoy no piensan en el largo plazo en ese entonces sí pero sí tiene que ver con lo que te estás diciendo tiene que ver con el modelo de desarrollo que adopta América Latina y aquí hay un problema bien importante una cosa son los regímenes políticos y otra cosa son los modelos de desarrollo en América Latina se dan distintos regímenes políticos todavía no entramos en los años 70 cuando vienen algunas dictaduras todavía no llegamos a eso estamos recién por el año 72 ok pero en términos generales América Latina camina por el sendero de Sepad América Latina especialmente los principales países de América Latina caminan por los senderos de Sepad Chile Argentina Uruguay Brasil México los países más grandes ¿ya? aquí me dice el modelo de desarrollo de la Sepad el famoso easy pues que hay que desarrollarse hacia adentro sustituyendo importaciones ¿qué significa sustituir importaciones? significa bloquear comercio claro hay toda una teoría que la que a ustedes les enseñaron el desarrollo económico modelo sustitutivo de importaciones el crecimiento hacia adentro el crecimiento endógeno pero el crecimiento endógeno carece de algunos problemas muy serios el primero que el motor fundamental del crecimiento económico se llama el comercio como crece algunos países europeos como Holanda por ejemplo históricamente como se desarrollan esas repúblicas italianas que estaban en el mar Mediterráneo y que llegaron a ser más ricas que grandes reinos el caso de Génova el caso de Venecia por el comercio que hizo grande a Fenicia el comercio que hizo grande a Holanda ese país que ni siquiera tenía tierra el comercio que hizo grande a Inglaterra el comercio qué es lo que nos dice el modelo de desarrollo Easy no al comercio hay que cortar las relaciones con esos países que identificamos como el centro que son los que no nos dejan desarrollar y sólo tenemos que comerciar entre nosotros a dónde nos conduce eso de dónde viene la tecnología el centro dónde se está produciendo el desarrollo tecnológico el desarrollo científico más importante del mundo en el centro qué hacemos cuando cortamos lazos con el centro pues simplemente el centro sigue creciendo y nosotros nos vamos quedando ustedes ven la política latinoamericana olvídense de los gobiernos cualquier gobierno que ustedes quieran se van a dar cuenta de que la política se repite países con grandes gobiernos que intentan dirigir la economía sectores externos dirigidos por el gobierno y cerrados al comercio altos aranceles de importación prohibición de importaciones castigo al comercio exterior por ejemplo en el Ecuador se castigaba a la exportación de cacao tenemos el mejor cacao del mundo bacán pero no lo podemos vender porque es el mejor cacao del mundo es nuestro es nuestro cacao entonces tenemos que industrializar nuestro cacao para no venderlo como cacao sino agregarle valor y nosotros en vez de agregarle valor le restábamos valor porque más valía el cacao en grano que el cacao procesado ¿por qué? porque lo procesábamos mal entonces en vez de agregarle valor le quitábamos valor no podemos exportar banano hay que procesarlo hay que enfrascarlo ¿ustedes saben cuál es el banano que se enfrasca? el de peor calidad el de buena calidad se lo venden fruta que es el que el mercado está dispuesto a pagar alguna vez han comprado una ensalada de fruta esa del monte o de dos caballos o de esos que vienen enlatadas si han abierto una lata de esa ensalada de fruta ¿cómo son las uvas? ¿las han visto? chiquiticas ¿por qué? porque es que esas industrias procesan el desecho lo que no tiene mercado lo que tiene mercado no son locos ¿me explico? entonces si ustedes quieren esta diferencia entre el crecimiento del mundo a pesar de todo aquello que nos habían señalado todos esos problemas de todos esos hechos que son ciertos verdaderos el mundo progresaba más rápido que América Latina América Latina se iba quedando el año 1960 el PIB per cápita de América Latina era 84% el PIB per cápita del mundo el año 73 es apenas el 73% 74% nos hemos alejado 10 puntos del PIB per cápita un segundito por favor vamos llega a mil también si no vamos bien me perdonan tengo a mi hijo con su familia acá y mi nieto estaba aquí a los pies míos jugando y tratando de salir en cámara bien volvamos está claro o sea si hay algo que está ocurriendo y aquí tenemos que entender algo aquí tenemos que volver a ese padre del pensamiento científico llamado Bacon que ustedes estuvieron estudiando en el primer parcial el padre del método experimental qué fue lo que nos enseñó Bacon qué cosa es el método experimental pues es el método del ensayo y error me explico ensayo y error aquí estuvimos durante 12 años 13 años ensayando un modelo qué ocurre que no funciona es como cuando ustedes tienen un carro y ensaya una nueva gasolina y el carro empieza a sonar raro y entonces ustedes empiezan a buscar y a explicar el porqué el carro ha sonado raro en función del clima del polvo de la carretera de la temperatura ambiental del sol de la humedad y ensayan un montón de explicaciones excepto la gasolina no entonces si las cosas no están funcionando bien es porque el modelo no funciona bien me explico si las cosas no funcionan bien es porque el modelo está fallando nosotros buscamos 25 mil explicaciones que los yanquis que el imperialismo que el no sé qué que el no sé cuánto que si quise cómo que aquí lo puse que no lo encuentro excepto entrar por la crítica de la realidad de lo que estamos haciendo preguntando preguntarnos si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto me explico en eso nosotros en América Latina somos bastante tercos ahí sí de pronto nos inventamos algo y nunca damos el brazo a torcer tiene que funcionar porque tiene que funcionar y si no funciona tenemos que empezar a buscar el culpable del por qué el modelo no funcionó nos cuesta tanto trabajo admitir que está mal hecho pero vamos a ver eso un poco más adelante también aquí tenemos otro momento entre el año 73 74 más o menos y el año 76 si ustedes se dan cuenta entre el 73 y el 76 hay un crecimiento en América Latina que es más acelerado que el crecimiento del mundo pasamos de un índice de 0 73 7 a 0 89 y 5 casi 0 90 hay un mejoramiento en las condiciones de América Latina entre el 73 y el 76 alguien me puede explicar por qué es ese mejoramiento qué ha hecho que la economía de América Latina mejore en esos años que crezca más que el resto del mundo fíjense que es un periodo muy cortito de tiempo absolutamente corto ¿qué piensan ustedes? ¿qué pasa en ese tiempo que América Latina parece crecer más rápido que el resto del mundo? a ver ensayen ¿qué piensas? ¿qué piensas? sino de varios ya sea el de Venezuela el de Ecuador es lo único que se me viene a la mente de ahí no no tengo alguna referencia histórica más de esos años es correcto es correcto solo que en tu referencia histórica te has creado muy corto a ver todo esto por lo menos hasta 1990 tenemos que entenderlo y 1990 está acá todo esto lo tenemos que entender a la luz de la guerra fría por eso es tan importante entender la guerra fría por eso es tan importante entender esos dos hitos que yo les planteé a ustedes en el parcial pasado cuando les hablaba de Potsdam cuando les hablaba de 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 la guerra va a seguir pero no va a ser una guerra que va a enfrentar a las dos grandes potencias pero las dos grandes potencias van a seguir peleando serruchándose el piso la una a la otra aquí en parte de América Latina ya está dada la revolución cubana que es una cabeza de playa que mete la Unión Soviética en América Latina pero acá ocurre un fenómeno muy particular hay un hecho histórico que se da en 1967 que es la famosa guerra de los seis días entre Israel y una coalición de países árabes un hecho muy importante porque es tan importante ese hecho porque si bien los muertos lo ponían los países árabes a Israel la guerra real era entre las grandes potencias y la guerra era por el petróleo la Unión Soviética ya se había metido en Medio Oriente Egipto era un país socialista se llega a formar inclusive otro país con Egipto ya que es socialista Gamal Abel Nasser es el líder de esta guerra Israel odiada por los árabes era el peón de ajedrez de los Estados Unidos entonces esa guerra de los seis días es una guerra entre las potencias donde las potencias miden fuerzas que viene después de la guerra de los seis días que eso es el año 67 pues que ya en los años 70 viene la formación del cartel de la OPEP curioso Venezuela es uno de los líderes que forma el cartel de la OPEP y Venezuela no era la Venezuela de Chávez era la Venezuela socialdemócrata anterior ¿qué es el objetivo que estaba detrás de la OPEP? pues una justicia en términos de precios de petróleo los consumidores deben de pagar el precio justo por el petróleo pero detrás de eso seguía la guerra fría viene entonces el embargo occidente y occidente empieza a pasarla mal y el desarrollo del mundo se frena la gasolina empieza a subir el petróleo empieza a subir toda la energía comienza a subir Estados Unidos es duramente golpeado y en América Latina hay tres países petroleros tres potencias petroleras hoy hay muchas más pero en esa época eran tres Venezuela México y Ecuador recién entraba entonces a otros países les estaba yendo mal pero a estos tres les estaba yendo requete bien si ustedes ven Ecuador el año 81 es el único año donde el PIB per cápita de Ecuador está por arriba del PIB per cápita mundial una maravilla en la época que se hablaba del milagro ecuatoriano hemos descubierto la lámpara de Aladino finalmente tenemos un PIB per cápita después de ser uno de los países más pobres de América Latina teníamos un PIB per cápita que estaba por arriba del PIB per cápita mundial jamás en la historia había pasado y nunca más volvió a ocurrir por eso el primer boom petrolero fue mucho más tuvo un efecto mucho mayor en la economía ecuatoriana que el segundo boom petrolero que viene después del año 2008 pero también ocurre otro fenómeno al frenarse la demanda en los países desarrollados empieza a producirse un desequilibrio en los mercados financieros del mundo que hace que las tasas de interés caigan ¿por qué? porque los que comenzaban a acumular dinero eran los países árabes países con poca población ¿qué hacían con toda la liquidez que acumulaban? pues la depositaban en los bancos ¿qué hacían los bancos con la plata? bueno vamos a prestarle pero aquí en si todo el mundo está chido en el mundo desarrollado ahí viene entonces ese momento de la historia que a nosotros nos toca duro y es el endeudamiento externo de América Latina y este crecimiento tan bárbaro que tenemos aquí en parte se le debe al petróleo en los países petroleros pero en parte se debe también al crecimiento de la deuda externa ¿por qué? porque los bancos dicen ¿qué hacemos con todo este dinero? prestemos solo América Latina ¿qué decía el modelo de desarrollo de América Latina no a la inversión extranjera tenemos que evitar que los capitales los grandes capitales multinacionales vengan a América Latina y se apoderen de América Latina pero ¿qué pasa si nos llega la plata prestadita? los capitalistas vamos a ser nosotros ¡qué chévere! así que venga venga afloje plata y empezó el proceso de endeudamiento de América Latina el caso de Ecuador Ecuador en el proceso de endeudamiento comenzó tarde comienza el año setenta y siete pero entre el setenta y siete y el ochenta y uno el endeudamiento que tuvimos fue suficiente para lo que nos ocurrió después entonces es ese endeudamiento es ese flujo de capitales que no eran de inversión sino de crédito lo que produce miren acá esto pasamos de cero ochenta y tanto a cero noventa y tres de pronto éramos un país rico éramos un continente rico pero ¿qué pasa después del año de 1982? ¿sí ven? de haber alcanzado el cero noventa y tres por ciento del PIB per cápita del mundo para el año ochenta y ocho ya estábamos en el cincuenta y dos por ciento esto es lo que llamamos la década perdida si ven el momento en que América Latina empezó a retroceder y aquí ustedes ven el PIB per cápita de América Latina como cae el PIB per cápita del mundo si ven a partir del como que se estabiliza y a partir del año ochenta y seis comienza a crecer de nuevo pero el de América Latina no el de América Latina se demora un poco más y ya crece pero bien alejado del PIB per cápita mundial esto que ustedes tienen aquí es la crisis de la de pagos de mil novecientos ochenta y dos a mil novecientos ochenta y ocho es lo que nos ocurrió en Ecuador en esos años y es exactamente lo mismo que pasa con toda América Latina a ustedes seguramente se lo dijeron ah no es que es el gobierno de Febrez Cordero justo después del gobierno de Febrez Cordero el PIB per cápita de América Latina comienza a subir y el del Ecuador también pero esta caída tiene un origen y el origen no es un gobierno el gobierno el origen es un sistema perverso de desarrollo un modelo de desarrollo perverso ¿por qué perverso? porque castiga la inversión y premia el endeudamiento si alguien quiere venir a invertir a América Latina se le pone veinticinco mil trabas y no puede invertir en esto y no puede invertir en esto y no puede invertir en lo demás allá pero plata prestada puede venir toda la que sea aunque no sepamos qué es lo que estamos haciendo aquí parte se lo invirtió en industrias parte se lo invirtió en importaciones y parte también se lo invirtió en especulación ¿por qué? porque las políticas monetarias las políticas fiscales las políticas económicas de América Latina en general se prestaban para la especulación y no faltó también quien se endeudara para comprarse un departamento en Miami no es que éramos un país rico en ese entonces Ecuador había personas que se iban a cortar el pelo a Miami o sea la peluquera de la esquina es muy chola yo me voy al peluquero de Miami o sea llegamos a esos extremos pero no son los ricos son los nuevos ricos y ni siquiera son los nuevos ricos es un sistema que es perverso que fomenta ese tipo de irracionalidades en medio de una serie de restricciones y permisos que fueron los construidos en torno precisamente al modelo Easy bien que ocurre del año ochenta y ocho al año noventa y siete si ven del cero cincuenta y tres subimos de nuevo al cero ochenta y cinco claro no volvimos a subir al ochenta y nueve no volvimos a tocar el noventa y tres nunca más pero miren cómo se recupera América Latina comienza a crecer de nuevo convirgiéndose al mundo y aquí hay una crisis del mundo si la ven el pi per cápita en el mundo como que se estanca y como que retrocede América Latina sigue creciendo a dónde hemos llegado a la crisis de mil novecientos ochenta y ocho y entonces a partir de la crisis de mil novecientos ochenta y ocho volvemos a tener otra caída observan del ochenta y cinco setenta y ocho ochenta y seis por ciento bajamos de nuevo al sesenta y uno el año dos mil y cuatro volvemos a tocar fondo el año dos mil cuatro porque subimos bueno aquí hay un elemento importante aquí hay una verdadera revolución en América Latina y esa revolución viene en torno al año mil novecientos noventa qué ocurre en el mundo en torno a mil novecientos noventa a ver qué pasó ¿qué ocurre Luis Luis Alay ¿qué piensas? ¿qué ocurrió? estoy pensando profe estoy pensando ¿estás pensando? María Cristina ¿qué ocurrió? Nayeli ¿qué ocurre en el mundo en mil novecientos noventa? Noemí profesor aquí con lo que estoy investigando un poco nos indica que para inicios de la década de mil novecientos noventa en América América Latina ya estaba recuperándose de la crisis de la cual sin embargo reconfiguró el panorama económico de la región aquellos países que previamente habían sido de las potencias regionales como Argentina México Venezuela eso fue lo que pero tú tienes que entender algo algo que quiero que lo aprendan hoy en el mundo de hoy no hay nada desconectado todo está conectado ¿qué pasa en el mundo en mil novecientos noventa? ¿cómo? ¿aparece la tecnología de los medios de comunicación? no existencia de globalización economista incluso también nadie en el internet quise decir hay algo mucho más profundo la globalización no podríamos decir no y el neoliberalismo existía desde un punto ¡ay Dios mío bendito! qué mala palabra acabas de decir el neoliberalismo ¿qué es eso? mis oídos acaban de tronar el colapso de la Unión Soviética sí señor el colapso de la Unión Soviética pero no es el colapso de la Unión Soviética ojo hay algunas otras cosas que vienen acá por ejemplo antes de colapsar la Unión Soviética más o menos por el año 86 comienza los problemas en Polonia yo tengo algo a mí no me gusta adaptar mucho la historia a los personajes pero hay partes de la historia que no podemos desprenderla de los personajes aquí tenemos a dos gobiernos importantes el uno es el de Ronald Reagan en Estados Unidos el de Margaret Thatcher en Inglaterra pero hay otro personaje de talla mundial que no podemos perder de vista y es Juan Pablo segundo ¿por qué es importante Juan Pablo segundo Juan Pablo segundo era un sacerdote polaco evidentemente anticomunista y en eso se identificaba con Reagan se identificaba con Thatcher y es precisamente en el momento en que él sube al pontificado que en Polonia empieza a hablarse del sindicato Solidaridad ¿qué cosa es el sindicato Solidaridad? pues era un sindicato en los puertos de Varsovia dirigido por un señor llamado Lesz Balesa que de alguna manera estaba protegido por el Papa de lo contrario le hubiera desaparecido un hombre muy valiente si llegó a ser presidente de Polonia el primer presidente después de que el régimen comunista cae en Polonia pero todo esto comienza a producirse el año setenta y seis setenta y siete básicamente con el ascenso de Juan Pablo segundo antes de Juan Pablo segundo las actitudes de la iglesia eran actitudes silentes no criticaban no decían nada Juan Pablo segundo que venía detrás de la cortina de hierro él sí critica y él sí apoya entonces si bien la caída del muro de Berlín es lo que marca la caída del comunismo en el mundo por lo menos en Europa es todo ese derrumbamiento de un sistema que no funcionó tenemos que entender algo todo aquello que no funciona todo aquello que va contra la naturaleza del ser humano tiene una final catastrófica y eso es lo que ocurrió con la Unión Soviética con Alemania Oriental con Polonia con Bulgaria con Rumanía con la República Checoslovaquia que hoy son dos repúblicas separadas la República Checa y la Eslovaca ya todo eso se viene abajo y de alguna manera el pensamiento que está detrás de esos países se eclipsa en el mundo no desaparece desaparece reencauchado luego especialmente en América Latina tras el consenso de Sao Pablo y todo lo demás aparece reencauchado aparece con un nuevo vestidito el el del siglo 21 pero todo eso que fracasa es insostenible ahora bien cuando todo eso comenzaba a desboronarse año 68 el país comunista más grande por lo menos en población que China hace un cambio fundamental un viraje hacia el capitalismo un capitalismo muy sui generis muy propio de China ¿por qué? porque ellos siguen siendo comunistas es decir el poder político sigue estando en un solo partido hay un solo partido político al gobierno solamente accede ese partido político se convierte en una suerte de monarquía vitalicia de un partido no es una casa real sino es un partido pero en palabras de Deng Xiaoping el arquitecto de la nueva China él decía ¿qué me importa el color del gato? lo importante es que cacer ratones si la gente se hace rica ¿qué importa? ser rico es algo honorable así que vengan los ricos y China comienza a despegar entonces parte del impulso que tenemos aquí en América Latina luego de esta caída tan bárbara que tenemos acá es precisamente número uno el liberalismo en América Latina todos los países comienzan a virar hacia posiciones liberales en el caso del Ecuador la constitución del 98 es una constitución liberal mi forma de ver las cosas es la mejor constitución que ha tenido el Ecuador pero esa constitución solo era posible en ese ambiente donde el comunismo desaparece hasta en Ecuador o sea hoy yo veo de nuevo los comunistas reencauchados que van saliendo pero en esa época los viejos comunistas por ejemplo se afiliaban a izquierda democrática ya se quitaban el sellito de arriba y eso es lo que produce esta elevación esos dos fenómenos el primero es un fenómeno de cambio de modelo muy temporal de muy corto plazo a nosotros nos duró hasta el año 2008 cuando cambiamos la constitución y adoptamos la constitución actual y votamos la constitución del 98 10 años después de haberla aprobado y que produce todo esto en el caso del Ecuador y en muchos países de América Latina ocurre lo mismo el segundo fenómeno es el crecimiento económico de China China en el momento en que cambia su modelo económico emprende un crecimiento salvaje es un país con 1300 millones de habitantes India hace lo mismo aunque no con el éxito de China pero son dos países que entre ambos tienen casi el 40% de la población mundial que están en la más absoluta pobreza y que comienzan a salir de la pobreza pero a pasos agigantados y para salir de la pobreza que necesitan petróleo para salir de la pobreza que necesitan cobre para salir de la pobreza que necesitan aluminio para salir de la pobreza que necesitan alimentos y quien tiene todo eso América Latina y entonces aquí tenemos el segundo boom petrolero provocado ya no por una crisis en Medio Oriente sino provocado por la demanda mundial que genera China y que genera India esencialmente esos países empiezan a crecer y en su crecimiento económico el crecimiento de su demanda comienza a generar un crecimiento que América Latina no había experimentado nunca antes el crecimiento de mayor duración lo habíamos tenido entre el 88 y el 98 el 98 tenemos el colapso de toda América Latina no es solo Ecuador para aquellos que hablan del feriado bancario eso no fue Ecuador eso es toda América Latina que ocurre acá pues mucho de lo que habíamos tenido antes seguía siendo un lastre y el mayor lastre era esa deuda externa que adquirimos acá en este pedacito y que seguía creciendo que no logramos deshacernos de ella y que tarde o temprano nos pasó factura y aquí tenemos la caída del 98 al 2004 aquí aquí tenemos un crecimiento espectacular de América Latina por un crecimiento en los precios de las materias primas y de todo aquello que América Latina exporta y eso llega hasta 2012 que pasa el 2012 entre el 2012 y el 2014 prácticamente no crece América Latina hay un estancamiento que pasa después del 2015 un nuevo colapso de América Latina no solo colapsa la economía ecuatoriana no sé si ustedes se acuerdan que el gobierno de ese entonces se negaba a hablar de una crisis económica no prohibía usar la palabra crisis económica a sus funcionarios ustedes no pueden hablar de crisis económica pero era una crisis económica salvaje el problema es que no solamente era de Ecuador era de toda América Latina y aquí si se dan cuenta también cae la economía mundial el problema es que la economía mundial se sigue se vuelve a recuperar a este es 2019 de aquí para acá yo no hablo porque aquí viene la crisis del COVID pero antes de la crisis del COVID tenemos esta caída en América Latina donde bajamos del 96,7 97% que es el nivel más alto más cercano al PIB mundial que ha tenido América Latina el primero porque el otro fue el que obtuvimos aquí el año de 1980 80,81 después de alcanzar esa cúspide nos fuimos para abajo como el resbaladero ¿qué diferencia hay entre el crecimiento del mundo y el de América Latina? yo diría que el crecimiento del mundo parece arrastrar a América Latina con una diferencia América Latina va marcando les voy a mostrar esa misma curva este documento es el que les voy a dar para que ustedes lean y desarrollen ese capítulo nada más que les voy a dar a la Miren ustedes acá. Este es el PIB per cápita del mundo. Este es el PIB per cápita de América Latina y este es el PIB per cápita de China. En 1960 el PIB per cápita de China era 157 dólares. 157 dólares contra 1576 de América Latina y 2000 del mundo. Miren qué ocurre después de 2004. Acá, 2016, el PIB per cápita de China igual al de América Latina y ya para el año 2020 supera al mundo. Es este crecimiento de China lo que provoca esa expansión de América Latina tan bárbara de 2004 hasta 2012 más o menos. Este de aquí es el ampliado de esa curva negra que ustedes veían antes. Y con esto vamos a cerrar hoy la clase. Si se dan cuenta, América Latina crece, pero no crece como China de manera sostenida. No. Tiene momentos donde cae o donde su crecimiento no es suficiente para seguirle el ritmo al mundo. Hay momentos donde le sigue el ritmo y lo supera, pero también hay momentos donde tiene fuertes depresiones, caídas, que se aleja del desarrollo del mundo. Esta es América Latina. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aquí crecimos como lo hicimos? Bueno, es la misma razón del por qué aquí crecimos como lo hicimos. Este es un momento donde América Latina se liberaliza. ¿Por qué? Aquí la América Latina está liberalizada, pero poco a poco comienza a regresar a lo anterior. El caso del Ecuador fue el año 2008. El caso de Venezuela fue más o menos por el año 96. El caso de Argentina después del año 2000. lo mismo ocurre con Brasil. Comenzamos a caminar para atrás. Es decir, comenzamos a decir vamos a hacer lo mismo que antes, pero ahora sí lo vamos a hacer bien hecho. Vamos a repetir la receta de antes. ¿Por qué la de la justicia? ¿Por qué la del equilibrio? ¿Por qué la etcétera, etcétera? Ahora sí va a funcionar porque ahora lo vamos a hacer nosotros. Ahora sí la vamos a hacer bien hecha. Y aquí la tenemos. Aquí no podemos hablar de COVID. ¿Por qué? No podemos hablar de COVID hasta el año 2000. Esto de aquí no es COVID. El haber caído del 97 al 66% eso no es COVID. Que sí que el terremoto bueno, eso es en Ecuador. Pero aquí no lo estoy viendo en Ecuador. Aquí lo estoy viendo en toda América Latina. Es un fracaso real de todo el continente, no de un país. Como lo tuvimos aquí. la famosa década perdida. La famosa década perdida. A esto le llamamos la década perdida. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta otra? Hablamos de la década ganada, pero ¿cuál es la década ganada? Crecimos del año 97 al año 2014. ¿Y qué hacemos con los tres años siguientes que fueron de depresión en el caso de Ecuador? ¿A quién le echamos la culpa a eso? ¿Al terremoto? Si ustedes se dan cuenta, no es un problema de gobierno. Es un problema sistémico. Esta es América Latina. Bien, yo les voy a pasar a ustedes este capítulo. Les voy a subir la prueba. Les voy a subir el capítulo para que lo lean. Pero la prueba va a ser básicamente sobre el video de esta clase. Sí quiero que lean el resto porque les va a dar luces y porque les va a ayudar a entender un poco mejor el tema. El próximo capítulo trata sobre lo mismo, pero aquí en el otro capítulo que sigue. Hablamos sobre la inflación. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Asimismo, la inflación de América Latina es ejemplar. Podemos decir con orgullo que hemos tenido los procesos inflacionarios más violentos del mundo. Ni los países africanos más atrasados nos han ganado en inflación. Y parte de esos momentos de crisis son momentos posinflacionarios. El caso, por ejemplo, de la crisis del año 82 viene después de un proceso inflacionario violento en toda América Latina, especialmente en los países Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia. Donde los signos monetarios cayeron. Chile cambió de moneda una vez. Del escudo saltó al peso. Brasil cambió tres veces de moneda. Del cruceiro pasó al cruzado. Del cruzado pasó al real. Y hoy no sé ya en qué moneda está. Perú también cambió de moneda tres veces. Del sol pasó al inti. Luego pasó al nuevo sol. Y no sé ya por dónde anda. Bolivia también cambió n veces de moneda. Nosotros tuvimos un solo cambio. Gracias a Dios. Un solo cambio. No sacamos un nuevo sucre. Lo que hicimos fue dolarizar la economía. Y eso de alguna manera nos mantuvo a flote. Y nos mantuvo a flote porque evitó que el gobierno hiciera lo que el gobierno le gusta hacer. Que se llama política económica. Política monetaria. ¿Cuánta fe le tenemos a la política fiscal? ¿Cuánta fe le tenemos a la política monetaria? ¿Cuánta fe le tenemos a la política candidaria? ¿Cuánto le han enseñado a ustedes sobre eso? ¿Y cuánto se insiste en enseñar lo mismo? Después de ¿Cuánto? ¿70 años de fracaso? Seguimos martillando lo mismo. Bien chicos, voy a cortar aquí la clase porque tengo las ocho con el otro paralelo. Bueno, mañana les subo la asignación. Espero que descansen. Que lean con tranquilidad, pero por favor lean lo completo. Y la próxima clase vamos a hablar sobre el tema de inflación en América Latina. Nayeli, cuéntame. Economista, disculpe. Creo que ya lo tengo hostigado con tantas llamadas y todo. No, no me tiré hostigado. Es la famosa tarea que no existe. Sí, no se ha podido subir ninguna tarea. Cometió el error de subir cosas de otro semestre, ya que no las hemos estado aplicando. Yo mañana te prometo lo que pasa es que... Pero no tenemos ninguna tarea subida porque incluso usted dijo que subamos un borrador que estaba atrasado como por 15 días, pero no pudimos subirlo tampoco. Eso lo regularizamos mañana. Llámame mañana porque también les tengo que subir la asignación de lo que les estoy dando. Y también lo del examen, la pregunta de las carnes que estábamos en confusión y usted dijo que nos iba a arreglar por lo que... Ya, llámame mañana. ¿Ok? Yo en estos 15 minutos voy a subir el video a YouTube para que ustedes ya lo tengan disponible. ¿Listo? Bueno chicos, un abrazo. Cuídense. Gracias.